Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva Joy Venture llamada Sony Honda Mobility como dice aquí el título, los dos gigantes nipones se unen con una nueva marca de coches eléctricos bueno, como sabemos estas dos grandes entidades japonesas van a impulsar esta Joy Venture que va a comenzar a comercializar coches totalmente eléctricos a partir del año 1025 y también otros servicios de movilidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde que a principios del año 2020 Sony, la conocida empresa japonesa conocida por sus televisores LED o por la consola de entretenimiento PlayStation sorprendiera dando un paso hacia el mundo automotriz con su coche el modelo Vision S se ha seguido con mucho interés el que parece ser el primer intento de una tecnología por entrar en el campo de los automóviles entonces Apple parece que aún se lo está pensando, una introducción lenta pero que se ha ido, se fue mostrando cada cierto tiempo sus avances con su primera prueba en Europa el año anterior y el que se sumó a principios de este año 2022 y de nuevo en el evento CES la aparición de un segundo modelo el coche Sony Vision S02 en forma de un SUV de 7 asientos bueno, como sabemos pero fue hace unos meses cuando Sony demostró que la cosa va mucho más en serio si cabe, ya que en esta aventura se embarcará con uno de los principales fabricantes automotrices del mundo y que también es una empresa japonesa, se habla aquí de Honda con quien Sony formó una alianza para desarrollar y vender vehículos totalmente eléctricos bajo una nueva compañía que se va a fundar a finales de este año y que ya tiene nombre oficial, se llamará Sony Honda Mobility Incorporated bueno, así se confirma este ambicioso asalto al mercado de los coches totalmente eléctricos uniendo una Juventure a dos de las más importantes empresas japonesas que van a repartir su participación en esta misma en un 50x50 estableciendo el cuartel central en Japón según se sabe desde hace mucho tiempo esta nueva entidad lanzará su primer coche totalmente eléctrico el año 2025 en el cual también comenzarán a ofrecer otros servicios de movilidad aunque no se especifica si será un modelo refinado del Vision S o el modelo Vision S02 o un coche totalmente nuevo no obstante, si se detalla el papel que tendrá cada firma mientras que Honda pondrá sus tecnologías medioambientales y de seguridad de vanguardia las compatibilidades, desarrollo de la movilidad la tecnología de fabricación de carrocería de vehículos y la experiencia en gestión del servicio POSFENTA su compañera de viaje, o sea Sony va a aplicar su experiencia en el desarrollo y la aplicación de tecnología de imagen, detección, telecomunicaciones redes y entretenimiento para realizar una nueva generación de movilidad y servicios para la una nueva generación de movilidad y servicios para la movilidad que estén estrechamente alineados con los usuarios, el medioambiente y seguir evolucionando en el futuro bueno esta inteligente combinación de las virtudes de cada compañía es precisamente lo que puso en valor al CEO de Honda Sochihiro Mibe mientras que el director general de la multinacional de electrónica también japonesa Sony, o sea que Nishiro Yoshida también mostró su optimismo acerca de esta nueva de esta nueva interesante asociación y bueno nos gustaría contribuir a la evolución de la movilidad a través de nuestra asociación con Honda y que cuenta con experiencia y conocimientos globales en el sector de la automóvil y ha liderado la industria con enfoque vanguardista bueno este proyecto es solamente una pata más del gran objetivo global de Honda de convertirse en una marca automotriz totalmente eléctrica de cara al año 2040 un proyecto en el que el mercado europeo se aceleró más con la llegada ya para el siguiente año 2023 de tres nuevos coches electrificados a Europa y bueno con esto me despido adiós comifuera chao